¿Qué tal, mis estudiantes de tercer año? Le habla su profesor Carlos Ribeiro, profesor de matemática. Para la clase del día de hoy, continuando con la unidad número 2, Números reales y operaciones, vamos a ver el tema 1 y el tema 2 de números reales. Contenido, números reales, definición, notación y las aproximaciones en los reales. ¿Qué aprenderemos hoy? Contenido, definición y notación de los números reales y aproximar en R por exceso y por defecto. Números reales. El conjunto de los números reales. La unión del conjunto de números racionales Q y el conjunto de números racionales I constituye el conjunto de los números reales que se representa con la letra R mayúscula. Observamos aquí un pequeño gráfico. Primera instancia, aparecen los números N naturales. Observamos que luego vienen los enteros. Entonces, los naturales están incluidos en los enteros. Luego aparecen los racionales, es decir, naturales y enteros incluidos en los racionales. Luego tenemos los números irracionales que están aparte. Y por último, los números reales que incluye a todos los números anteriores. De allí, podemos inmediatamente deducir que la unión de los racionales con los irracionales son los números reales. Simbología básica usada en conjunto. Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo, que es como una E, el significado de pertenencia. Luego tenemos una pertenencia. Unión. Intersección. Subconjunto. Vacío. Para todo y tal que. Diagrama de los conjuntos numéricos. Podemos observar un diagrama donde observamos los números reales. Los números reales, ya sabemos que viene la unión de los racionales con los irracionales. Los números racionales son números que se representan en la fracción, donde M y N son números enteros. Los números enteros pueden ser enteros positivos, que son los naturales. Podemos incluir dentro de los enteros al cero y los enteros negativos. Aproximaciones en R. Distintas aproximaciones de un número. Aquí tenemos un número decimal, 27,653. Y podemos verificar en primera instancia una aproximación a las unidades, luego una aproximación a las decenas, luego una aproximación a las décimas, luego a las centésimas y luego a las milésimas. Aproximaciones en R. Por defecto. Es cuando la aproximación es menor que el valor real del número. Por exceso. Es cuando la aproximación es mayor que el valor real del número. Aquí tenemos un ejemplo de un número, 5,326 de manera infinita el número. Y observamos en primera instancia que se aproximó por defecto y queda aquí 5,32. Y al aproximarlo por exceso es 5,333. La aproximación por exceso. Nos va a permitir, ¿verdad? Para aproximar por exceso debemos ubicar la cifra decimal que nos piden y aumentarla en una unidad sin importar las demás cifras y cortar inmediatamente. Ejemplo. Aproximar por exceso el número 8,456 a la centésima. Solución. Solución. Ubicamos la cifra que representa la centésima. En este caso, ¿quién es? El 5. Aumentamos al 5 una unidad. Al aumentar al 5 una unidad, el 5 sería al 6. Y cortamos. Entonces, nos quedaría 8,46. Por defecto. Para aproximar por defecto debemos ubicar la cifra decimal que nos piden y disminuirla en una unidad sin importar las demás cifras y cortar. Ejemplo. Aproximar por defecto el número 8,456 a la centésima. Ubicamos la cifra que representa la centésima. En este caso, el número 5. Disminuimos al 5 o una unidad. 5 menos 1 nos da 4 y cortamos. El número es 8,44. Ejemplos de aproximación. Realizar la aproximación a la centésima y milésima de los siguientes números. Aquí tenemos tres números como tal. A la centésima, en primera instancia tenemos el número 5,2. El 2, recuerden que es un número periódico, tal infinito. Al aproximarlo, el símbolo de la aproximación a la centésima sería 5,23. Luego tenemos el siguiente número, 3,2748. Al aproximarlo, 3,28. Luego, 72,26. Sigue siendo un número periódico, ¿verdad? Al aproximarlo, es 72,27. Vamos a hacer la aproximación ahora a la milésima. 5,2. Al aproximarlo a la milésima sería 5,223. Luego, vamos a aproximar 3,2348 a la milésima. Entonces, tenemos décima, centésima, milésima sería 3,275. Y luego tenemos 72,26 a la milésima sería 72,267. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Realizar la aproximación a la centésima y milésima de los siguientes números o expresiones decimales. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.